¿No? ¿No los hacemos? Sí, son saltos gordos. Pues por alternativa todo el rato. Vale. Vale. Pero claro, si coges un poquito de velocidad ya despegas del suelo. Entonces, pues eso, es que hay que saberse muy bien las bajadas siempre. Por eso se entrenan cuando vas a, ¿sabes? Ahí he levantado la bici del suelo, he saltado. Por eso cuando vas a las carreras hay que ir antes a entrenarlas. El reconocimiento. Y luego aprender cuáles son las mejores trazadas porque pueden llegar a ser muy complicadas. Y a vista de primeras es muy peligroso. ¡Vamos! 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 he traído las vías de la camina Muy bien, ha cogido super bien la trazada con la rueda delantera Esta bajada me suena No me ha gustado Está muy muy suelto de piedras y no me gusta Sin embargo, olesia es que no tranca con nada Cuanto más difícil, casi que mejor Y luego lo sencillo Parece que le cuesta más En lo difícil responde muy bien Yo creo que a ella le gustan las rocas No deja de entrenar atalaya y saca corchos Eso sí Y brutalidades que yo ni hago Pero eso ves? Eso ahí es... Sí, esta me suena muchísimo Esta bajada la he hecho yo No sé si con bici eléctrica o normal No sabría deciros Pero sí, esta sí la he hecho Pero sí, esta sí la he hecho Esta me suena a haberla he hecho con... Con el Primaflor Con el Primaflor, no con el Terrasport Con mi equipo Esa me ha recordado mucho a Murcia Cuidado, 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 cuidado Bueno... Muy bien, muy bien Increíble, eh? Qué buena bajada Qué buena salvada Mira, mira ¿Te ayudó? Cecilia, por arriba Mejor por ahí Bueno, sí, siguiéndolo Mira, mira, ahí mejor Tú por la izquierda o derecha Yo he ido recto Pero el motor es mejor ahí Hay más tracción ahí Mejor el motor Porque tú sí has tocado el motor No, no, no he tocado Pero... Te toca, no? Qué bueno, no? Sí, desde luego Bueno, salvada esa Porque caerse así y no hacerse nada Mola Esta me suena a haberla hecho con la bici roja Con Terrasport Detrás de mi amigo Fernando Me suena mucho Año 2020 Con la concentración que hicimos con mis compañeros de equipo Creo que yo iba en eléctrica y ellos iban en muscular Porque yo me volví loca por la eléctrica en 2020 ya Estaban entrenando Y yo, si iba en eléctrica, pues podía hacer mejor los vídeos y eso Y aguantar esa pedaza salida de De tíos fuertes Que compiten Podríamos hacer ya con los vídeos que tengo ya Tengo 5 caídas de Olesia Podríamos hacer una compilación Si no los he borrado Si no los he borrado Lo he borrado No 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 Yo recuerdo en 2020 que esta me salió muy bien, lo que pasa que nos paramos aquí a esperar al grupo. Muy bien, ha elegido bien la trazada. Yo siempre en las primeras bajadas voy muy atontada, me cuesta mucho. ¡Ya estamos! ¡Guau, qué bonito! ¡Qué colores más bonitos!